Ahora, en esta sección, sección 7 de la lección 1.20, vamos a hacer la misma serie de actividades que ustedes hicieron en lección 1.7. Escuchar una conversación, después tomar el papel del señor García, después tomar el papel del señor Nesby, y finalmente contar la totalidad o relatar la totalidad de la conversación en un tiempo limitado, la misma cosa que ustedes hicieron en lección 1.7. Sin embargo, hay dos excepciones o dos cosas suplementarias. Esta vez, ustedes primero en lección 7, sección 7, esta sección, ustedes van a escuchar una conversación entre tres personas. El señor García, quien está de este lado, Steve, y también el hijo del señor García, que se llama Diego. Aquí nosotros vemos una foto de este niño tan lindo. Entonces, ¿recuerdan lo que pasó la última vez? Ustedes escucharon, buenos días, buenos días, señor. ¿Cómo se llama usted? Me llamo señor García. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Steve, etcétera, etcétera. Pues, en esta sección, ustedes van a escuchar la conversación y Diego también va a participar. En sección 8, ustedes van a decir la parte de Diego y de su padre, el señor García. Y en sección 9, ustedes van a tomar el papel de Steve. En sección 10, ustedes deben decir las dos partes o los dos lados de la conversación. Y hay otra diferencia, es que hay una sección suplementaria en esta serie de actividades, es que ustedes van a tener que contestar algunas preguntas. Por ejemplo, voy a pasar a la sección 11, que se haya después aquí. En sección 11, ustedes deben contestar algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer clic en este punto de interrogación que indica que se trata de una pregunta. Entonces, escuchen. ¿Se encuentra Steve con el señor García en el parque? Ok, entonces, vamos a contestar la pregunta. ¿Se encuentra Steve con el señor García en el parque? O en la iglesia, o en la escuela, o en casa, o en cualquier lugar. Entonces, la respuesta. No vamos a hacer clic primero, ¿no? No, no, no. Tenemos que hablar primero y decir lo que nosotros creemos ser la respuesta. Pues, sí, Steve se encuentra con el señor García en el parque. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a cliquear. Sí, Steve se encuentra con el señor García y se encuentra con el hijo del señor García en el parque. Sí, es cierto. Él se encuentra también con Diego, el hijo del señor García, en el parque. Entonces, vamos a dar la respuesta la más completa posible. Y es lo que nosotros acabamos de escuchar. Segunda pregunta, por ejemplo. ¿Cómo se llama el hijo del señor García? ¿Cómo se llama el hijo del señor García? Bueno, el hijo del señor García se llama Diego. A ver. El hijo del señor García se llama Diego. ¡Eh! Tuvimos razón, ¿ok? Entonces, esa es la segunda cosa diferente. Inicialmente, la primera diferencia es que Diego participa también. Pues, hay tres personas en la conversación. Y la segunda diferencia es que nosotros tenemos, además, que después de la sección en que ustedes cuentan la conversación total, en un tiempo limitado, ustedes tienen que contestar algunas preguntas también.